Me han puesto el micro Me han puesto el micro para ducharme, mira Buenas noches, buenas noches Bueno, presentarme, soy Tony Rodríguez de Cádiz, Cádiz, como decimos por allí Más soy de los que me tienen que llamar así, como me llama así me siento Y la verdad que vengo a hablar de un tema que la gente se cree que la crisis está en toda España Pero la crisis está en Cádiz No, 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 los otros días vi en Cádiz lo último que se puede ver con la crisis en una ciudad A un gitano con un cordón de plata Pero es que hoy viniendo para acá he visto un coche de moro yendo para Algeciras con la vaca del coche vacía Digo, tío Sin bicicleta, sin bicicleta ni nada Pues fiesta como está la cosa en mi casa Que el otro día llaman al timbre Digo, será la vecina, como toda la vida de Dios Las vecinas llaman para pedir azúcar, sáperes y las cosas que piden las vecinas Digo, hombre vecina como estamos Y si hay que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta Y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos Digo, ¿qué ha comprado la pimienta? No, ni a puta Bueno, pues si en Cádiz está la cosa mala En mi casa está peor, lo reconozco La verdad, mi niño hizo la comunión en mayo La tuvo que hacer de náufrago Estuvimos entre náufrago y marinero del Concordia Estuvimos ahí Tuvimos que hablar del fondo de armario En estas navidades no hemos pasado mal en mi casa Tuvimos que hablar del fondo de armario El único marisco que entró esta navidad en mi casa Fue un compa pirata de Diego Orsigala Tuvimos que sacar las cosas que mi abuela tenía ahí de años anteriores Sin exagerar el turrón 1800 entraban fechas La viuda no tenía novio El lobo era un cachorrito Pero eso sí, en mi casa se coma la carta Que quede claro El que saque la mayo, el que come Los demás para mañana Y ya alguno de ustedes habrá pensado Pues tú llevas buena racha Pues sí Me está tocando la mona últimamente Que quiero dejar claro, señores Para que me lo conozcáis un poquito más Que a mí lo que me engorda son los nervios No, 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 no revisen Que me lo ha dicho un médico de esto de pagando Dice, ¿Usted qué suele comer? Digo, yo un chuletón de esto de 3 kilos 800 de Ávila Dice, pues ten cuidado que los nervios donde está la grasa Yo estoy haciendo la dieta falete Estoy haciendo Hago dos dietas porque con una me quedo con hambre ¿Sabéis quién es falete, no? El cantante este que parece que lo está mirando detrás de una pecera ¿Lo habéis visto? Falete que tiene la cara como mirarte en un pomo de escalera antiguo, ¿eh? ¿Qué pedazo de cara tiene falete? Mira, sin exagerar El otro día estuve en pasapalabras y no le cabía el rosco Bueno, para que me conozcáis un poquito más Tengo que reconocer que soy un desgraciado Jaja no, ¿eh? Soy la última opción que tiene de escoger el conejo de la suerte Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie El otro día intenté tirarme al vacío, caí fuera Me fui con mi amigo de camping, me acosté en un pajar, me clavé la cuja Iba el otro día por la playa, cogí una caracola para escuchar el mar y estaba comunicando Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, ¿eh? El otro día estaba en una discoteca, llega un chino con rosa, digo, ¿me da una? Dice, no, son para mi mujer Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie El otro día se me presentó la muerta de la curva en una recta Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Me he comprado un queso esto de la vaca que ríe y estaba seria Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Mira, mi primer trabajo en un supermercado de estos grandes Mi primer minuto en la caja y llega uno con una pistola Y me dice, la bolsa, la vida Digo, pues ya no damos bolsa, ¿eh? Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie El otro día fui a los toros y me dieron un balonazo en la oreja Ya me iba a venir que no iba a tener yo una vida muy tranquila Según me cuenta mi madre en el paritorio Levantó la cabeza y preguntó, doctor, ¿qué he tenido? Y el médico muy serio le digo, mala suerte, señora, ¿eh? Yo nací con esas medidas de 90, 60, 90 y la otra pierna igual Niño gordo, gordo, usted sabe que a todos los niños cuando nacen Se lo suben para la habitación en una urnita de esta de metaquilatro Nunca me sale O tampoco Metaquilatro Bueno, un de estos transparentes Pues a mí me subieron para la habitación en un sofá Rojo de Sky de dos plazas Mi madre nada más que ver me va a aparecer en la habitación Le dio a mi padre de Arce, cachondeo, otra al más niño Mi padre muy serio le dio el niño Y mi madre se pasó toda la noche buscando la cámara oculta Mira, ¿sí o sí? Fíjense, yo era feo de chico Que mi padre llevaba en la cartera La foto del niño que venía con la cartera Me contaba, lio puta, los cuentos por Gualquitarki De chico mi madre me llevó al cine A ver, los Grendly, a la salida la gente se echaba fotos conmigo Pero es que el otro día le di un bocado a un limón Y el limón me hizo gestos a mí Mira, el otro día terminó de actuar Viene una muchacha y me dice Tú no eres feo, eh Tú no eres feo Tú tienes la cara como tres segundos antes de estornudar Y le digo Y tu madre en tu casa tan tranquila, ¿no, hija? Porque era fea Ella y la amiga, las dos, fea Pero no fea de... La criaturita, no, fea Fea, fea Mira, me voy para la barra Pido una Coca-Cola Las dos amigas hablando allí Y en un momento de la conversación Le dice una amiga a la otra Dice Oye, ¿tú crees que algún día me veré vestida de blanco? Y le dice la amiga Como no te apunta cárate Pero es que me eché un selfie con las dos Lo subo al Facebook Le doy a me gusta Y me pregunta al Facebook ¿Seguro? Bueno, señores, muchas gracias Tony Rodríguez Tony Rodríguez Qué bueno Qué bueno, amigo Qué bueno Oye Me han puesto el presentador como el micro Ese micro era para mí ¿Qué te han puesto, tío? Sí, ahora sí Bueno, por favor Cuéntanos uno último de CAI Que es que el de 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 Kiko nos ha dejado un mal sabor de boca Todavía lo estamos recordando lo malo que era Lo va a tener difíciles Alguien de Cádiz Y no puede ser de Málaga Que bueno Es bueno, de verdad Es que es muy bueno Es uno último Uno último Mira, esto va dedicado a Kiko. El otro día estuve en un restaurante, pedí un vinito y digo, mira, me da un vinito ahí. Mira, el tío allí decantándolo, no, estoy decantándolo, yo no escuchaba nada. Digo, ¿esto qué es? Ahora lo estoy oxigenando una hora. Y me da el vino a probar, lo pruebo y digo, esto está feo, ¿eh? Esto está feo. Y después es un Rivera. Digo, pues será para aquí RIM, porque... Ha sido redondo, actuación redonda. ¡Toni Rodríguez!